Poco, debajo de poco. Aunque suene a topicazo, complicados son todos, pero que duda cabe, ¿no? Que enfrentarte a un equipo de la parte de arriba y a domicilio, pues bueno, aumenta un poquito la complejidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros el otro día, a pesar del resultado, dimos un buen rendimiento, bueno, hicimos un buen partido, el equipo dio la cara, el equipo no mereció bajo ningún concepto perder y bueno, y eso me hace albergar esperanzas de que algo positivo podemos sacar de Vigo, ¿no? Que es a lo que vamos. Es decir, el proyecto no se puede cimentar en 15 o 20 partidos, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Que nosotros hemos estado muchísimas jornadas ahí entre los elegidos para poder ascender, algo que a priori no nos correspondía y que nosotros vamos a tratar, ¿no? De proteger, ¿no? De proteger esa posición o por lo menos estar cerca de ella durante todo el año, ¿no? Otra cosa es lo que salga, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, no considero que la moral esté dañada ni el ánimo, ¿no? Yo sigo viendo un equipo con una enorme predisposición a trabajar día a día, con una gran alegría y eso me hace a mí pensar que, bueno, que aunque pueda haber traspié, ¿no? Como lógico, como tienen todos los equipos durante las temporadas y más nosotros, ¿no? Que ya sabéis todos, ¿no? Qué tipo de equipo somos. Yo creo que al final este equipo, haciendo las cosas como debe hacerlas, puede, si no estar metido, sí que es verdad que estar siempre luchando, ¿no? Por lo menos haciendo la goma por estar ahí con los mejores. Bueno, evidentemente, si Trasorra está desconectado de lo que son las relaciones con sus compañeros, qué duda cabe que el rendimiento del Celta va a ser inferior, ¿no? Pero no podemos fijarnos solo en un jugador, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, a nivel general se trata de un equipo que tiene un buen trato de balón, que utiliza, bueno, muchos toques, es decir, elabora mucho para llegar a la parte de arriba y nosotros tenemos que desactivar eso en defensa y, sobre todo, cuando tengamos la pelota, que seamos nosotros, ¿no? Los que nos sintamos y los que nos creamos que podemos ser protagonistas, ¿no? Yo lo que siento es unas ganas terribles de sumar de tres en tres y de romper, ¿no?, esos 24 puntos, ¿no? Pero yo creo que si nosotros nos sesionamos, la ansiedad aparece, la ansiedad en la casa del pobre, te puedo decir que puede ser terriblemente negativa, ¿no? Yo considero que la labor arbitral casi nunca, o por no decir nunca, por lo menos yo no lo he conocido, tiene una predisposición hacia ningún equipo, ¿no? Ha ocurrido así y, bueno, del mismo modo puede ocurrir lo contrario, ¿no? Pues no, ni siquiera pienso en eso. Para mí, ¿qué sería lo idóneo? Pues que cuando regresemos de las minivacaciones poder tener aquí al jugador, ¿no? Eso sería lo que yo quiero, lo que Valta quiere y me imagino que lo que todo el mundo quiere porque es lo mejor que le puede pasar al Salamanca, ¿no? Felices fiestas, ¿eh? Cuando llegan estas fechas que tengo que salir de vacaciones, pues siempre pensamos lo mismo, intentar irnos de la mejor manera posible, ¿no? Pero, bueno, es algo normal, ¿no? Todos nos queremos ir contentos a casa, pasar unas fiestas tranquilos y esa es la mejor manera de intentar traernos nuestros puntos. A mí la verdad es que no me gusta parar, ¿no? Pero, bueno, es una cosa que ya sabemos todo, hay que parar esta semana y, bueno, a ver si por lo menos nos vamos contentos, ¿no? Pero, bueno, tampoco pienso mucho en eso, si nos viene bien o nos viene mal. Sí, ellos la verdad es que están jugando bastante bien, ¿no? Están haciendo un buen fútbol y si quieres contrarrestar eso, lo que tienes que intentar es que no reciban su centro campista, que no enganches con la parte de arriba, ¿no? Y el míster ha incidido bastante en eso, sobre todo contra Sorran, ¿no? Que es, yo creo, el que canaliza todo el juego de ellos, ¿no? Pero yo también soy de los que prefiero fijarme nosotros mismos, nosotros también estamos haciendo un fútbol bastante bueno y es lo que tenemos que intentar, seguir haciendo eso. Evidentemente, pues el míster nos da las tres o cuatro consignas que nos tiene que dar para que tengamos más información del rival, pero él también cree que lo mejor es mirarnos nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!